Mejor no vengas, amor, es tarde Si ya te quise y a mí me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendré a correntarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quieres y si sabes amarme Vete, que te quise y a mí me acuerdo